Buenos días, buenos días para toda la audiencia. Contador Radia Costa, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Romino? Buen día. Bueno, contador ARCA ya está funcionando. ¿Cuáles son los cambios que se vienen dando las primeras acciones? Así es, AFIP ya no existe más, se disolvió, ahora es el ARCA. Es un organismo autárquico que depende del Ministerio de Economía y un poco la función que tiene es reemplazar a la AFIP. Porque la AFIP estaba regida por la Ley de Procedimientos 11.683 y es la misma ley la que rige para el ARCA. ¿Cuáles son las funciones del ARCA? La recaudación tanto en el pacto fiscal como en la parte previsional y también en el control aduanero, que forma toda parte de un organismo de control fiscal nacional. Las causas por qué desaparece la AFIP es porque el gobierno actual considera que ha sido sobredimensionada la estructura y eso ha generado retardo o inconvenientes para la realización de determinados trámites. Y como el fin del gobierno es tener una mayor recaudación, se quiere implementar políticas que sean ágiles para la recaudación y la fiscalización. En este caso se ha empezado de la cabeza nombrando, como quien dice, al frente del ARCA a un director ejecutivo que tendría un mandato de cuatro años con rendición de cuentas anuales, de efectividad, de toda una tarea de control sobre las directivas que él puede tomar en cada año de su gestión. Para esto, el director tiene una serie de libertades de designar personal, como también de aplicar políticas de fiscalización ágiles y efectivas para aumentar la recaudación, para disminuir en la parte previsional el personal en negro o el personal que esté en forma irregular. En eso se habla que hay casi un 50% de la población que trabaja en negro y también para disminuir la cantidad de los impuestos. En eso todavía no se ha profundizado sobre el tema, pero es un poco, como decía Carla, hay una gran posibilidad que haya reforma en el monotributo y derogación de muchos impuestos que en este momento no inciden en la recaudación total. Pero un poco la política fiscal general se mantiene la misma de siempre y para el contribuyente un poco no va a haber muchos cambios. Ya sea en el monotributo como en el contribuyente que es un responsable inscripto, va a seguir el IVA, impuesto a las ganancias y los impuestos principales. Son otros impuestos más chicos los que se está tratando de derogar o modificar o reemplazar por algo que sea simple en el trámite fiscal y con un ingreso real importante que no genere una quita en los impuestos, sino que el impuesto se siga cobrando pero en una forma más fácil para el contribuyente. Siempre se habla del sistema tributario en Argentina, ¿no? Sí, la política fiscal. La política fiscal, que a veces los tributos y el pagar los tributos es muy engorroso. Exactamente. Ya lo hemos hablado en varias oportunidades. La política fiscal argentina tiene una gran cantidad de impuestos y a su vez son de difícil entendimiento para el comerciante o para el pequeño contribuyente. Necesita un contador para poder contribuir efectivamente en el país, para poder cumplir con esas obligaciones. Sí, la parte informática ha permitido una mayor eficiencia en el organismo pero también una mayor simplificación para el contribuyente. Por medio de una computadora se realizan una serie de trámites que antes era de engorrosa realización al ir a la oficina o a la delegación de la firma cercana, bueno, toda una serie de trámites. Eso ha permitido, como decimos, una simplificación. Pero el no simplificar la cantidad de impuestos, el compromiso del contribuyente sigue siendo el mismo. Y lo que sí, se ha fijado mucho interés por parte del gobierno nacional, una política agresiva también de fiscalización, porque tanto en la parte aduanera como en la parte previsional es alto el índice de evasión, que en definitiva es lo que se está tratando de bajar lo más posible. Bien. Contador, se vio ya la modificación en el sitio web también, ya está como arca, pero es muy parecida a la página, la de AFIP, es casi lo mismo. Sí, para el contribuyente, o para el contador, lo que ha cambiado es el membrete. Claro. Pero los programas informáticos se mantienen como existían cuando estaba la AFIP. Las leyes no han cambiado, o sea que las obligaciones, por parte del contribuyente siguen las mismas de siempre y los beneficios, en este caso, con el plan de facilidad de pago, blanqueo, también siguen vigentes y no han sido modificados. Bien. Contador, muchas gracias por haber venido y seguramente vamos a seguir hablando en los próximos días con todas las modificaciones que habrá en política fiscal. Gracias a vos, Romina. Un gusto. Gracias.